Ahora muchas de las mujeres que están en esta situación de migración caen en las garras de explotadores sexuales. Aquí más de esta problemática. La mitad de las mujeres migrantes que cruzan por Nuevo León terminan sometidas por una red de explotadores sexuales. El dato quizás suene exagerado, pero es cierto. Serialmente son sometidas para la explotación sexual, para trabajar en casa de citas, de masaje y para trabajar en teabuldans. Y la prostitución forzada. Pero cuando hablamos de centroamericanas, lo que observamos, cuando ellas llegan a central de autobús o centro de ferrocarril, ahí están los enganchadores. Ellos cuando ven, ellas o ellas, cuando ven a las mujeres centroamericanas, dicen que quiere cruzar la frontera. Entonces, como que negocian, bueno, hablando con ellos dan cuenta que, entonces dicen que, mira, hay un pollero que te cobra 5 mil, 6 mil, 8 mil o 10 mil dólares, ¿no? Pero yo te voy a cobrar 2 mil o 2 mil 500, ¿no? Entonces, como que les parece, se empiezan a motivar o engañar y en esa manera captan a ellas. Una vez que están captadas, se llevan a casa de citas. El doctor Arun Kumar es un investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León que en los últimos años ha estudiado a fondo el creciente fenómeno de la migración. El último tres años nosotros hemos observado, sobre todo la migración internacional, los centros americanos están cambiando la ruta, lado del Pacífico, hacia el lado del Golfo. ¿Por qué hay un cambio de ruta? Porque en el lado Pacífico hay muchos problemas de narcotráfico y entonces la frontera también es más vigilada, ¿no? En Tijuana es muy difícil de cruzar ahí. Entonces, esos centros americanos cambiaron hacia el Golfo, donde digamos, para cruzar esa parte de la Texas y después ir al Estados Unidos. Visualizamos el fenómeno. Este se ha centrado en la zona comprendida entre Laredo, Reynosa y Monterrey, donde la mitad de las mujeres migrantes son atrapadas por las redes de explotadores sexuales. Las engañan para trabajar en table dance, salas de masaje o como sexo servidoras. Lo que urge, dice el investigador, es una política pública para atender este problema. Josué González, Noticieros Televisa. Pues mientras llega esa política pública para atender el fenómeno de la migración, se hacen algunos esfuerzos, sí, por parte de la sociedad civil. Hoy compartimos la historia de la Asociación Paso de Esperanza. Consideran ellos urgente la capacitación de cuerpos policíacos para actuar con respeto a los derechos humanos en los casos de detección de migrantes. Daniel Treviño, quien integra este grupo de ayuda para indocumentados, lamentó lo ocurrido en el municipio de García, por ejemplo, donde estudiantes del Tecnológico de Monterrey fueron arrestados al ser confundidos con traficantes de ilegales, cuando en realidad lo que estaban haciendo ahí fue prestar asistencia. Califica que es positivo algunos esfuerzos de comisiones de derechos humanos, pero insisten en la falta de una política pública. Los oficiales municipales carecen de una formación humana y profesional en derechos humanos. O sea, no existe. Eso me queda claro que los policías son personas que todavía falta más capacitación por parte de sus autoridades. Por eso, este evento que se realiza para apoyo a las personas migrantes, Paso de Esperanza, conformado en su mayoría por estudiantes y egresados de la Universidad Autónoma de Nuevo León, solicita el apoyo de la comunidad para seguir apoyando a los migrantes. Se les invita a participar en un evento, en una lotería, para obtener recursos. Se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre en un salón de la carretera nacional. Ahí viene la información en pantalla. El teléfono es 8-81-1410-5381. 81-1410-5381 es un teléfono celular. Y la cuota de recuperación, vamos, el donativo es de 450 pesos por persona.